La voz de mi hija, aquella la voz. Y la, no queriendo morir, con agarras de oro de los acantilados se prendía. Pero su seno el mar alzó potente y el sol alzino, como el soberbo lecho, hundió en las olas la dorada frente en una brasa carne de los hechos. Para mi pobre cuerpo dolorido, para mi triste alma lacerada, para mi yento corazón venido, para mi mala vida fatigada, el mar amado, el mar apetecido, el mar, el mar, y no pensar nada.